¿Qué es un socio? Cuando es empresario ya no hay otro escalón, el problema llega de ti y eres tú el que lo tienes que resolver. Y las empresas, vivimos momentos y los empresarios vivimos momentos y situaciones y problemas que no tenemos a quien entregárselos, pero que a veces no tenemos la capacidad de resolverlo, por lo que hay razón. Y ahí es donde no hay tan socio. Yo escogí como socio de esta compañía a Dios, a Jesús. Es un socio que no opina mucho, que no participa en las decisiones, pero es un socio que arregla problemas. Aquellos que tus capacidades no te alcanzan para solucionarlos. Y creo que muchos empresarios lo hemos escogido a Dios y al Cristo en la oficina de cada uno como su socio. Solo que muchos empresarios cometemos un grave error y es que es socio no más para dar problemas, pero no para darle utilidades. Entonces alguien me preguntaba, ¿y uno cómo le da utilidades al socio de Dios? De mil maneras. De mil maneras. Cuando uno es capaz de decir, este porcentaje es del socio Dios y le respetas el porcentaje al socio Dios y se lo entrega a través de las personas, las personas humildes, mantienes tu socio completo. Una estrategia que yo uso con mi socio Dios es chantajearlo. Yo lo mantengo chantajeado y vale consejo para quienes me estén escuchando. Cuando tengo un serio problema, que he tenido muchos problemas de la compañía, como cualquier empresario, yo voy y lo sobo y lo chantajeo. Le digo, usted verá, o me ayuda, me ayuda. Ya ve que yo no soy solo. Usted ve la gente y las familias que están detrás de mí. Usted verá si nos abandona. Yo lo sobo y lo chantajeo y por arte de magia, debo confesarlo, llega la solución. Ese es un buen socio. ¡Gracias!